¡Ay, porota! ¿Qué te cuento? Me enteré que la pareja del quinto piso, viste esos que no pueden tener chicos, por fin les dieron en adopción un bebé inglés. Sí, inglés. Pobre gente, va a tener que anotarse en un curso para aprender inglés. Claro, el bebé apenas tiene un mes, pero cuando empiece a hablar, ¿cómo van a ser para entenderlo? ¿Te conté que me compré un suéter de lana? ¡Ay, sí, es precioso, abrigadísimo! ¿Y sabés qué me dijo la vendedora? Que para hacer un suéter de lana se necesitan tres ovejas. La verdad, yo ni sabía que las ovejas podían tejer.